La Guardia Civil organizó el pasado 19 de junio el acto solemne de izado de la bandera nacional ubicada en los Jardines del Descubrimiento de la Plaza de Colón en Madrid. El acto fue presidido por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien estuvo acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando García, y por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Gracias. 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 La Compañía de Honores de la Guardia Civil estuvo formada por el mando, una escuadra de gastadores, una sección de 27 componentes del GRS número 1, una sección de miembros de los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos y la armada, el equipo de izado y la unidad de música. Gracias. 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 Gracias.